Bienvenidos al canal de Guillex y bueno antes de nada recuerda utilizar mi código de creador Guillex, pues bueno tenemos malas noticias para la skin de Travis Scott al menos para hoy y es que literalmente hoy tenemos un problema ya que la taquilla de click saldrá hoy por lo que podría impedir la salida de la skin de Travis Scott es por eso mismo que, igual saldría mañana, así que sin más recuerda que esto solo es una teoría nada de esto está confirmado adiós.